Muy buenas noches mis queridos seguidores, bueno para mi son noches verdad, para mi son noches porque pues ya estoy en pijamita, ya estoy a punto de irme a acostar, pero estoy muy contenta y muy feliz porque me traen una sorpresa, no se cual sea la verdad no se, no se, no tengo ni la menor idea, pero por ahi me dijeron que me traen una sorpresa y pues espero llegue muy pronto porque estoy muy pero muy ansiosa y antes de que llegue la sorpresa, que comience el video! Queridos seguidores, estoy ansiosa, se los juro, ansiosa por saber nada mas porque mis papas me dijeron que era una sorpresa pero no tengo ni la menor idea, simplemente quiero saber que es lo que esta pasando, pero no se que sea, no se que sea Que emoción! Venga griten conmigo! Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás, la gomita de náctis! Después no vuelve, que si te la vida se me va! Está bien amigo Juan Salazar, amigo Juan! Hola! Rafa Montoya se tocó bajo quinto en la agrupación de Juan Salazar Pasa tu whatsapp y la de Pues muchachas envíenme porque me trajeron serenata No crean que lo grabamos 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 No crean que nos cambiamos de outfit, no, no crean No, no nos cambiamos de ropa nomas y ya No, no, el vino, osea vino de San Luis, se regresó, volvió a venir porque le gusto dijo Nada más que Rafa se puso el mismo rollo y todo también Porque dijo es que así la conquiste y así Exactamente Amigo, me da mucho gusto que hayas venido El gusto es mío amiga, ya sabes que yo soy el más feliz del mundo de estar aquí No, sobre todo porque pues está en la cama, verdad muchachos ¿Qué haces en la cama? ¿Qué haces en la cama? En mi cama Se va a dormir ¿Saben qué voy a buscar? ¿Me permites? Voy a usar de él Lo invité simplemente porque la verdad hay muchas canciones muy bonitas que me gustan de él Estoy muy emocionada, muy contenta porque yo creo que a todos nos gustaría que nos agieran serenata hasta la cama Yo estoy afortunada porque pues yo tengo balcón, ¿no? Y por si se ofrece a alguien, yo tengo balcón ¿Y da para la calle? No, en realidad aquí da para un jardín que mi papá hizo como para que él estuviera ahí con el rifle, ¿sabes? Así como de que... Y el balcón nos va para tal lado, ¿no? Pero bueno, ese no es el detalle, el detalle es que invité a mi amigo Juan porque quiero que lo conozcan, quiero que conozcan su música Quiero que todos mis suscriptores, todos, mujeres y hombres, escuchen todas sus canciones y las empiecen a dedicar Y a ese enamor o desamor y empiecen de verdad a conocer al talento nuevo, ¿no? Porque hay mucho talento, hay mucho talento pero falta apoyar Por eso me cae muy, también me echo muchas flores mi compañía No, porque la neta canta chingón, canta chingón Y hay mucho talento de verdad como para que nadie sepa o nadie se entera Y aparte ya llevo un rato en la música, yo lo conocí, yo lo conocí en qué rollo el programa de banda magia Sí, es cierto, ya sé, estaba viendo que hace dos años de eso Hace dos años Dos años de eso Y no estaba tan pronto, no sé, ya estaba bien producida Pero... Ya estaba bien producida Ya estaba armada Como transformer El día de hoy lo traje aquí a mi hermosa cama Porque quiero que toque, sí quiero que toque unas canciones que me gustaría que fueran para dedicar Pero, 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 lo invité porque tengo aquí un reto que le quiero hacer Bueno, más que reto son preguntas, ¿verdad? Me está poniendo en jaque desde que crucé la puerta de su casa Bueno... No, no es cierto El otro día que vine El otro día que vine, ¿verdad? Porque ahorita no sabía, ahorita no sabía que aquí estaba Exacto No sabía Este juego es de puras verdades, ¿ok? Es de verdades y espero que me puedan contestar los dos Porque también quiero poner en aprietos a... ¿Cómo me dijiste? Rafa, Rafa Es que se me dice que... El escudo, wey Es medio regio, aparte ¡Ay, es regio! No, es mitad, mitad, mitad ¿Cómo un cuarto aparte? Un cuarto Pero pues mi cuarto, wey, es como la mitad tuya ¿Mita regio y mitad qué? Potosino Pero es más potosino que las tunas de todos modos Seguro De las enchiladas Rafa, Rafa ¿Ya no se te olvida? No, a ver, bueno, Rafa Bueno, hashtag Rafa, ¿ok? ¿Cómo era Rafa? Hashtag Baila Oye, ¿está buena esa aplicación o no la había visto? Sí, bueno, en realidad es una botellita Bueno, no se va a alcanzar a ver mucho, pero es una botellita Aquí es de verdad eso, reto, pero yo te quiero hacer puras verdades Así que voy a empezar con las preguntas, jóvenes Disparo de una vez, amiga Están fuertes, ya nos van a poner a llorar A ver, ahí va ¿Verdad? ¿Alguna vez considerarías besar a la persona que está a tu derecha? Querido, no tienes a nadie Pero el Rafita sí Yo sí Tomala, papá Tomala, barbón Yo también tengo a alguien a mi derecha Y por respeto a mi amiga, no Lo que es, lo que es, porque soy buena No más lo que es Pero si fuera televisión, sí Siguiente pregunta ¿Has hecho algún striptease? Jamás Ay, qué aburrido Soy de la antigüita Te van a dejar, eh Ya te dije que soy de la antigüita A ver, Rafa O sea, una striptease así ya, una chava no, pero una vez estábamos en una fiesta y mejor amigo y yo nos quitamos la playera y... Ah, una chava Seguramente todo el mundo se derritió, ¿verdad? O sea, una chava no No, una chava no Bueno, le recomiendo que lo haga Rafa Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Ay, qué fuerte Es que tú sí tienes con qué, hombre No, qué chique ¿Uno qué? Ustedes también tienen con qué Lo que pasa es que está en la seguridad En la seguridad de uno En que te pongas una buena canción y un buen outfit abajo de toda esa ropa ¿Eh? A ver, no quiero saber ¿Qué es un buen outfit? ¿Qué es un buen outfit abajo de la ropa? O sea, la lencería O sea, una bonita O sea, yo que me voy a poner la lencería No tengo Es casi un bonito, un Kevin Clay y conquistas Sería in-fit, ¿no? No sería outfit, sería in-fit Oh Oye ¿Lo volvemos a imitar? No sé, wey Mira Me pueden cortar eso si quieren Este, wey ¿Cómo te llamas? Ah, Rafa, Rafa Es que están un poquito fuertes ¿Has sido infiel alguna vez? Por esto Ese silencio como que Por esto El que cae y otorga, eh No, por esta ¿Y por la otra también? No No, Rafa No, prácticamente no No Yo en cambio Te lo tengo que decir Ya Lo suelto, lo suelto Lo suelto de una vez En los premios BandaMax Vomita besó a alguien Y estaba con su pareja ¿Y él estaba con su pareja ahí? Yo A tú No, yo estaba en una relación Y besé a alguien ahí No voy a decir nombres Pero eso sí es infidelidad Sí, eso sí Qué pinche infiel suave No tiene una canción infiel Tengo una Tengo una pero la tengo una Se llama Tengo una amante A ver échela Pa mí La invierno Ya no tengo más salida Para todas tus preguntas Tengo que confesar Tengo que confesar Que tengo una amante esperando cada noche Que tengo una amante y me regalas sus besos Esa amante eres tú Ya no Ya no Ya no Esta está fuerte también Dice Pero aparte me encanta Ya no lo reconoce todo Como si fuera bien difícil Encontrar algo de ella en internet No Es que Abres Facebook y Te juro que Te juro que de este nadie sabe Solamente él sabe quién es Nadie sabe Nadie se da cuenta Nadie, nadie Espero no saque nota de esto ¿Has tenido sexo en alguna primera cita? No Ni que tuvieras tanta suerte No, yo tampoco No, un beso va Pero ¿Alguna vez te ha gustado o interesado alguien de tu mismo sexo? Ay, qué pasó, no me decepciones ¿Qué pasó? Never Yo insisto que Rafita la pena No, yo no ¿Qué te conoce? Con razón viene puro suerte Saludos a mi carnal Manuel Manuel Manuelito Manuelito, paraés, te mandamos un abrazo Manuelito Mira, 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 su risa los delata Su novio, su novio Sí, 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 ¿ya vieron uniformado? Ya está, ya está Saludos Ahí póngale a todos, saludos a Manuelito, ¿qué? Saludos a Manuelito Paredes Manuelito Paredes Todos ahí coméntenle, Manuelito Paredes En los comentarios póngale ¡El Rafita! Suscríbete con el Rafita Siguiente pregunta Si tuvieras que cambiar tu pareja con otra persona, ¿a qué pareja elegirías? No, estaría más chido como que con quién cambiarías tu pareja Más bien vamos a tomarla como que por quién cambiarías a tu pareja Yo estoy soltero ahorita, perdón Yo estoy soltero ahorita, perdón Yo estoy soltero ahorita, perdón Bueno, si tuvieras una morra, ¿con quién la cambiarías? ¿Por qué? Por el Manuelito Paredes ¡El Manuelito Paredes! ¡Ese nombre no se me ha olvidado! ¡Ese nombre no se me ha olvidado! ¡Ese es el mascodo! ¿Tú, amigo? ¿Un decir? Un decir, es un decir, no sé ¿Cómo se llama la clase de la Mujer Maravilla? ¡Ay, estos ya se me fueron muy p****** Sí, hombre, yo Y hubiera dicho, no, pues te lo quedan por el Commander, güey No Nunca lo había pensado Me lo pones en la prenda Una actriz, no sé Celico Sierra Una, una No sé, la gomita La gomita Ándale, tal La gomita La gomita La gomita La gomita Yo soy Araceli, eh Claro, claro Bueno, siguiente pregunta Oye, ¿yo dije nombres? ¿No, verdad? No, sí, es cierto, ¿tú? No, ¿verdad? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? Es que no tengo novio Pero si tuviera que cambiarlo, lo cambiaría por... La neta, así, el Beto Sierra Ese Beto El de los tigres, ¿no? Está como quiere el Betito Le entró duro al gimnasio, compa La neta Cañón Le entró duro ¿Le hablamos? Sí, hablemos Háblale, Gerber Háblale ¿Quién te aburre más de esta sala? El Gerber El Gerber Yo no lo dije, güey Yo no lo dije ¿Quiere conocer? Ven, ven, ven A todos nos cae muy chido, nos cae muy chido Gerber Vamos a Gerber Yo les armo Gerber 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 Pero gomita le puso Gerber Yo le puse Gerber ¿Por qué dicen que aburres más en esta sala? No, no aburre Porque pide café O sea, no aburre, pero es el que más aburre de todos Sí, no aburre, pero... Sí, 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 sí O sea, no es una persona aburrida, pero... Ven, no habla No, hablas que tengo 50 años Hablas Tenahuat de este señor No, hablas Tenahuat de este señor Hablas Tenahuat de este señor Hablas Tenahuat de este señor A ver, diga... Ay, a ver... Sí, 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 sí Dígan te amo en Enahuat Nemitz Kilia Miak Ay, me llegó A ver, lo quiero repetir, ¿cómo? Nemitz Nemitz Kilia Kilia Miak Miak Nemitz Kilia Miak Awww Bueno, a quien le llegue, ¿no? Sí Muchas gracias Ve por qué se la... Ok ¿Alguna vez has sido arrestado? La verdad es que una vez nada más Era cumpleaños de mi abuela Diría así mi opinión Acompáñenme a ver esta triste historia Era cumpleaños de mi abuela allá en el refugio Ciudad Fernández El ejido del refugio Ciudad Fernández a Luis Potosí Que les mando un abrazo Besote a toda la raza de por allá Los queremos muchísimo Que es donde viene la familia de mi madre Estamos ahí en el cumpleaños de mi abuela El 16 de septiembre fue el rollo Y pues bueno, o sea, te imaginarás cómo andaba después del 15 Luego sigue el 16 Y bueno, pues la verdad cometí una verdadera tontería ¿Qué hiciste? Me fui manejando acá y tuve un accidente Y pues bueno, llegó ahí por más este... ¡Qué escándala! Sí, pero lo bueno es que era como las 4 de la mañana y nadie se dio cuenta ¿Y el carro? ¿Eh? ¿José? No, yo pues de cuenta llegué y llegó mi tío Juan que le mandó un abrazo Fue un besote a mi tío Juan Maldonado, a mi primo Que este... pues llegaron en caliente Y pues me va a pasar una aeroterapolada Pues arreglamos todo el asunto Pero pues tuve que ir a dar a fuerza al... ¿Al torito? Bueno, no al torito de allá A la... Y nadie se enteró, ya lo hice público Ya Este... nadie se enteró A veces no salió ninguna foto, nada, pero bueno Ahí le hicieron estrategias Ahí, de ahí salió este tatuaje adentro Bueno, yo también estuve ahí, ¿verdad? Sí, estuve... Ah, estabas en la de al lado No, 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 sí, sí Ya, le he de confesar, ahorita que estamos hablando de los tatuajes Mi mamá piensa que este es de henna No le he dicho, no le he dicho a mi mamá Está hablando así porque mi mamá es de quien me va a escuchar Y no va a ver el video, probablemente No, sí, ya lo va a ver, güey Señora Bueno, ahí les va Mamá... Uy, porque no me atrevo a decírselos en su cara Mamá, papá, hermanos Bueno, mis hermanos ya sabían, papás, perdón Pero la neta este tatuaje no es de henna Me lo hice un día después de que choqué También choqué Bueno, no, me chocaron Sí, porque fue una camioneta de valores la que me chocó Entonces como para marcar mi vida Yo dije, ¿qué? ¿qué? ¿qué hago? Porque para mí fue como volver a nacer Porque dije, no, casi pierdo mi vida Bueno, porque me espanté mucho Y los implantes, querido, los implantes me preocupaba ¡No! Llega todo, todo demás Sí, que todo se pierda, pero mis implantes no Bueno, entonces papás me fui a tatuar Y el 11 a 11, todos preguntan que por qué 11 a 11 Porque para mí fue como volver a pedir un deseo Y mi deseo era volver a vivir Entonces, sí Y me puse te quiero en un... Yo misma me puse te quiero, goma Porque volví a nacer Entonces, papás Lo estoy diciendo en este video Ya lo dije, niñas, ya Con este ya puedo soltar todo Ya lo dije Este tatuaje Este es mi verdad Mi verdad Este tatuaje que traigo No, este henna, papás Es real Oye Tengo que decirme Uy, ya me siento que... Te siento, gracias, gracias por compartirlo con nosotros Sí, sí, sí Gracias, gracias, goma Gracias No, no, de qué No, de qué No pensé este video más valer que eso Bueno, chicos Me da mucho gusto verlos teniendo aquí Quiero que por favor Se despidan con una canción La que más te guste a ti, amigo De tus éxitos La que te gustó Escuchame Dale, dale, dale Chinga Como no iba a caer Escuchame Que has embrujado Con tus besos Toda el alma Siento bonito Cuando duermes en mi cama Escuchame Que has to tomado Y se me sale lo atrevido Pero esta noche Quiero que tú estés conmigo Cuando yo Me enamoré ¡Bravo! Pues para alguno de la pantalla van a estar apareciendo Todas las redes sociales de mi querido Juan Salazar Por favor Suscríbanse a su canal Vayan a mi canal de ellos Escuchen todas las canciones En Spotify ya también están las canciones Bueno, amigo, gracias por venir Arriba San Luis Potosí Arriba San Luis Potosí Arriba mi gente de Tampico y Tamaulipas también Mando un abrazo Bueno, si les gustó también por favor Suscríbanse, denle like Compartan este video Gracias por venir Muchísimas gracias Rafita Esperemos que para la próxima que vengas ya tengas novia Les mando besos y abrazos Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye! Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!